Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Granma que nos asiste. Bien, en la última jornada, las últimas 24 horas, de las 414 muestras procesadas acá en la provincia, 21 de ellas fueron positivas, 20 correspondientes a la transmisión autóctona y un caso de un viajero, un caso importado. Pertenecientes a los municipios Bayamo con 14 casos, Yara 4, Guisa 2 y Manzanillo 1, que en el caso de Manzanillo fue el caso importado, el viajero procedente de Rusia. Hoy tenemos en la provincia 854 personas ingresadas en los diferentes centros de aislamiento. Tenemos 91 activos confirmados dentro de la provincia, 41 en la provincia de Santiago de Cuba. Tenemos 150 personas por concepto de sospechosos aislados y 572 por concepto de contacto y 41 viajeros en vigilancia. La provincia acumula ya un total de 4,786 casos confirmados para una tasa de 50,9. De ellos, 4,603 son autóctonos y 183 viajeros. En la edad pediátrica tenemos ya 517 pacientes. De ellos hoy, de los 20 de hoy, 5 fueron en la edad pediátrica. Estantes, tuvimos una gestante reportada también. Acumulamos 40 gestantes y tenemos esa gestante que se diagnosticó en las últimas 24 horas. No tenemos puérpera. Tenemos una sola en el acumulado y no diagnosticamos ninguna. Dimos en las últimas 24 horas 224 altas y tenemos ya 4,641 personas ya recuperadas de la COVID. Hoy no tenemos pacientes graves ni críticos en la provincia y tenemos 14 en la sala de vigilancia intensiva del Hospital Celia Sánchez Manduley. Doctora, en los últimos días no se reporta paciente granmense fallecido por COVID. En los últimos días no hemos tenido reporte. Ahora, de acuerdo a la cifra que usted acaba de ofrecernos, 91 casos confirmados en Granma y 41 en Santiago de Cuba. Eso da una cifra de 132 personas que hoy están padeciendo la enfermedad. Que hoy tienen, que están confirmados activos. Doctora, los pacientes o los televidentes, para decirlo bien, se preguntan, digamos, en el caso de los que han estado interviniendo como voluntarios al candidato vacunal y trabajadores de la salud que han estado recibiendo la intervención de Agdala. No es lo mismo el candidato vacunal que la intervención. El candidato vacunal, como ya hemos explicado, unas 3.000 personas recibieron el placebo y otras 3.000 recibieron la vacuna. Eso es un estudio que se está haciendo. Los trabajadores de salud reciben la intervención, es decir, la vacuna propiamente dicha. ¿Cuál es el proceder, el protocolo, cuando una de estas personas tiene sintomatología o aparece como contacto de un caso positivo o pudiera dar positivo a la enfermedad? Bien, en el caso del ensayo clínico de la fase 3 del candidato vacunal a Agdala, que fue lo primero que se comenzó a hacer en la provincia, en este caso, la persona que ya recibió las tres dosis, ya este ensayo clínico, aclarar que está ya en la fase de la vigilancia ya postvacunal, porque ya las personas incluidas en el ensayo recibieron las tres dosis. En este caso, los pacientes que salgan como contacto de casos van para un centro determinado de contacto, no van para, que en este caso es en la Rubén Bravo, que es un centro de contacto, ahí se destinó un ala de este centro para observar, para vigilar, para hacer la vigilancia a los procedentes del ensayo clínico. Y en el caso de sospechosos, van para la escuela Félix Varela, es donde se determinó también este, en el caso de los confirmados, ya cuando llega el PCR positivo, ese paciente va para Santiago de Cuba, va para el Hospital Militar de Santiago de Cuba. Estos son... Aquí no se le hace ningún tratamiento, en el Militar de Santiago tienen el protocolo diseñado para este tipo de pacientes. Estos son los pacientes que forman parte del ensayo... Del ensayo clínico. En el caso de la intervención, que somos todos los trabajadores de la salud, es decir, que se priorizó a los trabajadores expuestos al riesgo, como los trabajadores de la salud, de igual manera van para los contactos y los confirmados para los centros que yo mencioné, pero a diferencia del ensayo clínico, el confirmado de este proyecto de intervención sí se trata aquí en la provincia. Es decir, si es un confirmado de bajo riesgo asintomático, va para los centros destinados en la provincia, que tenemos para ese fin. Si es un confirmado de alto riesgo, va o para Manzanillo o para Santiago. Pero, o sea, ese caso, en este caso, seguimos la ruta normal del resto de los pacientes. Doctora, porque también es otra de las preocupaciones que tienen nuestros televidentes. de los pacientes del ensayo vacunal. Imagino que alguno haya sido contacto, que alguno haya tenido sintomatología. ¿Cómo ha ido evolucionando esto con los del candidato vacunal? Así es, realmente hemos tenido pacientes que, por ejemplo, se vacunaron hoy y mañana comenzaron con una sintomatología, que teniendo en cuenta el periodo de incubación, no guarda relación con la vacuna. Es decir, es que cuando ya recibieron la vacuna, ya ellos estaban incubando la enfermedad. Y tuvieron que aislarse y tuvieron que seguir el curso normal. Lo que sí les puedo garantizar que hasta ahora no ha habido ninguna reacción adversa grave en ninguno de los dos casos, ni en el ensayo clínico, ni en el proyecto de intervención. No, también hay que aclararle a los televidentes que se ha explicado que en el caso de los que reciben la vacuna, hasta 42 días después de la última dosis, usted no tiene en su cuerpo la cantidad de inmunógeno necesario para que pueda combatir la enfermedad. O sea, recibió las tres dosis, pero tiene que seguir extremando sus medidas higiénico-sanitarias porque hasta el día 42 no están los inmunógenos que pueden combatir la COVID-19 en su cuerpo. Claro, repito, a los del candidato vacunar, usted no sabe quién recibió placebo y quién recibió vacuna. Y en el caso de los trabajadores de salud, tienen que seguirse cuidando porque todavía es un estudio de vacuna, hay que esperar los resultados del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en el caso de la ACDALA. Así es, Yuna, y además aclarar también que a pesar de que se reciban las tres dosis, de que pasen todos los días, este tipo de vacuna, recuerden que el principio activo de ella es un principio inhibitorio, no replicativo. Es decir, que esto significa que no es que yo voy a quedar inmunizada toda mi vida contra el virus SARS-CoV-2. Lo que va a pasar en mí es que si yo me pongo en contacto con el virus, yo voy a hacer las formas más leves de la enfermedad o lo voy a pasar de manera asintomática. Pero no significa que yo vaya a quedar totalmente inmunizada y que yo no corra riesgo. Por eso es la importancia, reiteramos, que hay que seguirse cuidando porque además, tal vez yo me ponga en contacto con el virus y como ya yo estoy vacunada, yo la pase asintomática. Pero yo sí transmito y yo entonces le transmito al que está cerca de mí que no está vacunado. Y continúa entonces la cadena de contagios. Doctora, yo le propongo hacer una pausa en la conversación. Vamos a ver un trabajo que nos llega desde el municipio de Niquero. Pero al regreso, le propongo hacerle una pregunta para buscar la respuesta al regreso de este material. ¿Realmente está Granma tan bien desde el punto de vista epidemiológico como lo han ido reflejando las cifras en las últimas jornadas? ¿Podemos ir bajando la guardia porque Granma está bien? Buscaremos las respuestas al regreso de este material que ha preparado la periodista Madeleine Toledo. A pesar de la favorable ¿Vale?